¿Alguna vez robaste algo, aunque sea de niño? No, la verdad es que sí tenía unos papás muy estrictos y ya no era porque me cacharan ahí, sino porque si me cachaban mis papás. Me acuerdo que una vez mi hermana salió del súper con una muñeca y le preguntó, era muy niña mi hermana, no tenía ni noción de que si se compraba o no. Y mi mamá le dijo, ¿dónde la sacaste? Y yo me la saqué del súper. Pues se regresó, hizo que la niña pidiera una disculpa. Y la verdad es que lo veo muy bien, así que no me atreví. No, no me atreví, no fuera a ser la repercusión. A ver. ¿Quién o qué te hace pecar de pasión? No ha llegado todavía. Aún no ha llegado. No. Si me quieren mandar a Brad Pitt, entonces tal vez sí, bienvenido sea. ¿Cuál ha sido tu peor mentira o la más divertida? Es que me acuerdo, yo creo que esa de las croquetas, lo demás no lo puedo contar. No lo puedo contar. Nos quedamos con las croquetas mejor.